¿Qué es el conflicto que ha hecho el gobierno? ¿Qué es el conflicto que ha hecho el conflicto que ha hecho el conflicto que ha hecho el conflicto? Que para nosotros es muy importante, las leyes que tenemos como la 26.160 que es una ley internacional de derechos humanos, creo que de racismo y negacionismo como están diciendo los hermanos mapuches, que los están negando como pueblos originarios. primero van a empezar por los mapuches después van a empezar por los huarpes y después no sé por qué más van a seguir con este dictamen que están sacando ellos que no empezaron una cosa ni terminan la otra para nosotros y para las leyes internacionales porque no solo afecta a una ley nacional sino internacional y están afectando a tres provincias más que se llaman comunidades mapuches que las comunidades mapuches en Río Negro en Chubú están trabajando con el gobierno no es que no estén fuera del Estado o del gobierno primero, para empezar el Estado lo criaron después de la colonización y antes de la colonización habíamos huarpe, mapuche, tehuelche y diferentes comunidades acá dentro del departamento de la provincia bueno, yo creo que tienen que leer los legisladores y el gobernador y los abogados que tienen tienen que leer un poco las historias y las leyes de los pueblos originarios también que creo que es importante que empiecen a tomar conciencia que hay leyes que a los pueblos originarios los pertenecen que hay leyes que tienen que respetar que tienen que consultar la consulta previa e informada muchos de los que están en el poder han estado con los hermanos mapuches y se han sacado fotos y ahora no los conocen el intendente de Malargue ha estado con Gabriel Joffrey un montón de veces y ahora no lo conoce el intendente de San Rafael ha estado con los hermanos mapuches del Bolsón de las diferentes comunidades han estado con ellos conversando presentando proyectos, armando proyectos y ahora no los conocen creo que eso da mucho mérito a la política que están ocupando que no están ocupándose de lo principal que pertenece ahora creo que hasta mañana estaba viendo un programa en el Canal 9 que estaba diciendo que están necesitando más mercadería para entregar a las comunidades, a los diferentes recursos y a las diferentes pobrezas que hay en la provincia y no lo están haciendo prefieren aparearlo al pueblo mapuche entregar la mercadería para esa gente prefieren hacer otras cosas que no tienen valor para quitar tierra, para quitar identidad la identidad no la van a quitar nunca la identidad la llevamos en la sangre y no solo por tener territorio sino por saber qué es lo que somos nosotros de dónde venimos y a dónde caminamos bueno, pedió concreto al Estado Provincial creo que tiene que retroceder con esto con este dictamen que quieren sacar ellos que no los va a llevar a ningún lado porque vamos a llegar hasta las últimas instancias legales como pueblos originarios y creo que es importante que retomen la consulta previa e informada el gobierno que venga o el gobierno que esté que es importante para nosotros como comunidad que estemos trabajando junto al gobierno que esté porque es importante para nosotros que se empiece a cuidar el medio ambiente que se empiecen a cuidar muchísimas cosas que están descuidando están llevando están traiendo cosas que no les corresponden a nuestra madre tierra nuestra mapu como dicen los mapuchas nuestra pegnetao como decimos los huarpe y en las diferentes lenguas como lo llamen hay muchas cosas que están con defalencia y en otros países les están pidiendo a grito que les den una mano a los pueblos originarios básicamente y'la tiene una mano a todos a todos las constantes como ne digamos hasta las ham dobras las tomadas ya 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 ¡Gracias!